Ahí está Creo que no abre y creo que le acarreté Bueno, vámonos otra vez Corre, 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 corre Sube, 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 sube Agarra Agarra, ahí está Vámonos, vámonos Por acá, por acá Ah, no, era por acá Quítate el chuletón Échale, échale Échale, échale Último intento Si no lo hago ahora, digo A ver, a ver, otra vez Oyejale